que nos encuentran también con niveles críticos, niveles de disponibilidad de agua en los diques. Entonces, bueno, afrontando el reto de tratar de aportar a la gestión del Departamento de Hidráulica en lo que se pueda colaborar para mejorar todo lo referido al manejo del recurso de hidrógeno. Bueno, con nuevas medidas que rápidamente se empiezan a implementar y tienen que ver con estos subsidios para los productores agrícolas para que puedan obtener bombas de riego, bombas de agua, de extracción hidráulica. El subsidio consiste en bonificar el consumo excedente que tienen los productores por estar atravesando esta situación de baja disponibilidad de agua. Entonces, lo que se hace es bonificar en el precio de la boleta de energía el consumo que esté por fuera del consumo típico para el mes. Va a ser para los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. En esos meses se considera el histórico de los últimos cinco años. Entonces, si el consumo que se presume que es mayor, el consumo eléctrico, porque hace falta hacer andar más horas, el bombeo de los pozos, ese consumo excedente se les va a bonificar a los productores. Bien. En principio, todos los que están incluidos como tarifa de riego agrícola, automáticamente se les va a hacer esa bonificación. que también tiene un tope, que es no más del 50% del consumo típico. Así que, bueno, y si el productor no estuviera enmarcado en la tarifa de riego agrícola, sino tuviera una tarifa T1, una residencial, tiene que acercarse por las oficinas del EPRE para presentar una declaración jurada especificando que él está en una tarifa que no corresponde al riego agrícola, pero sí está usando ese medidor para hacer andar una bomba. En ese caso se le hace una verificación y se lo incluye en la nómina de beneficiarios de este subsidio eléctrico. Bueno, esto ha sido justamente porque muchos productores tuvieron que recurrir a más tiempo de la bomba, evidentemente, por la cota en cuanto al riego por los canales. Claro. A la vez de algunos días con corta, implicó que muchos tuvieran que usar más tiempo, horas de pozo, para poder complementar su riego. Bien. Y en cuanto al riego por boteo, ¿eso también está incluido? Sí, el usuario está, digamos, hay algunos que bombean directo de pozo, por ejemplo, bueno, todos los que están inscritos como riego agrícola van a recibir ese beneficio sobre la tarifa. Bien, bien. Esto es importante entonces para que puedan lograr este riego. ¿Y en qué otras medidas se están pensando también pensando en esta época también importante, obviamente, de la producción? Bueno.